Sí ha habido un poco de movimiento porque las familias que ya no tienen el compromiso de llevar a los chicos a la escuela pues vienen a Matamoros a hacer sus compras y finalmente pues para ellos es un día de diversión como para nosotros había sido en algún tiempo ir a Bradley. Desde luego hay un sector importante de la población que continúa yendo al lado americano pero el grueso de la población se queda en Matamoros porque les es más económico porque no disponen de tanto tiempo para las filas tan enormes que en ocasiones se han generado. No obstante también las gentes que llegan a Matamoros de vacaciones hacen compras pero no desde luego tan significantes y también el comercio se prepara para organizar el regreso a clases.